Música Con nuestro dron, Ojos en el Cielo, estamos admirando el río Fui, que traducido del Mapudungún significa hilo de agua. El río Fui que se va convirtiendo en estas explosiones de belleza en la región de los ríos El Salto del Huilo-Huilo, en la Reserva Biológica Huilo-Huilo. Este maravilloso caudal hídrico nace en el lago Pirihueico con el nombre de río Fui, que traducido del Mapudungún significa hilo de agua y que se va convirtiendo en estas explosiones de belleza en la Reserva Biológica Huilo-Huilo. Nuestros ríos y paisajes, un tesoro por descubrir. Los esperamos para que agienden sus visitas guiadas y personalizadas por la región de los ríos, para que conozcan nuestro sitio web valdiviancanta.cl, para que nos sigan en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Esto es Ruth Fotográfica Valdiviancanta. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.